Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 16 de octubre, recordamos al santo que huyó para alcanzar la santidad San Gerardo de Mayela Se predicaban las santas misiones de la población de Muro, tierra natal de Gerardo El joven no daba su ciego a los misioneros Quería a toda costa que lo llevaran al convento Si no servía para sacerdote, al menos lo aceptarán para hermano coacuctor Ellos le respondieron que su salud no le ayudaba La vida de convento era pesada Allí se vivía en pobreza y penitencia La misma madre del joven pedía que no lo llevaran Era flaco y pálido No sabía nada Además, como viuda pobre, necesitaba de él en casa Terminó la misión dejando lágrimas en los ojos de todos Montados en sus mansos burritos Los misioneros habían dejado la población Y se dirigían a la siguiente donde iban a predicar Ya habían recorrido un buen techo del camino Cuando oyeron que alguien gritaba detrás de ellos Padres misioneros, espérenme Yo quiero ir con ustedes Miraron hacia atrás Era Geraldillo Venía corriendo más de tres horas Con la lengua afuera para alcanzar a los padres En casa de Gerardo, la madre e Irma Le habían arrancado la puerta de su cuarto Para impedir una posible fuga nocturna Al día siguiente, al abrir el cuarto No había nadie dentro Solo una esqueletra Sobre la mesa No se preocupen por mí Voy a hacerme santo En la ventana Había una sábana colgando hacia afuera A guisa de cuerda San Gerardo de Mayela Interceda ante Dios Por cada uno de los que buscamos El don de la santidad Y nos es difícil alcanzarla En el tiempo presente Interceda ante Dios Interceda ante Dios